¿Va el Gobierno a investigar el espionaje a activistas, a periodistas, a abogados y a políticos catalanes y vascos? Y fíjense que le pregunto si se va a investigar, no si lo ha habido. Muchas gracias. Y por cierto, señor Abascal, sí, Putin es un carnicero. De lo que estamos hablando es de un tema serio. El Gobierno de España, además, a lo largo de estos últimos días, ha manifestado su voluntad de esclarecer los hechos y de hacerlo, además, con transparencia, con objetividad, con rendición de cuentas y ateniéndonos a la legalidad. Por supuesto que el Estado ha espiado, espía y espiará, de forma a legal. Por supuesto, ¿y saben por qué lo sé? Pues porque me lo han dicho, sus cargos de interior y sus cargos de interior de los últimos 40 años en tres comisiones de investigación. En tres, sus cargos y sus cargos. Así que la pregunta no es aquí si se ha espiado, si se espía o se espiará. La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron. Es la única pregunta. Y si lo ordenaron es terriblemente grave. Pero si no lo ordenaron es aún más terriblemente grave. Porque significa que ustedes no han limpiado sus cloacas. Y cuando no se limpian las cloacas se llenan de ratas. Y las ratas se lo comen todo. Pero de momento pídale el teléfono al señor Casero. Estamos hablando de un tema serio que exige de respuestas serias. Se lo he dicho antes, señoría. Este es un Gobierno que con hechos está demostrando que quiere superar las crisis de 2017-2019. Y que en este asunto vamos a trabajar con transparencia, con objetividad, rindiendo cuentas y también ateniéndonos a la legalidad. Transparencia es, por ejemplo, el haber abierto un control interno en el propio Centro Nacional de Inteligencia. Objetividad es que el Ministerio de Defensa haya dicho que sí a un examen que va a liderar el defensor del pueblo ante el Centro Nacional de Inteligencia. Pocos precedentes existen en otras democracias occidentales al respecto. Vamos a rendir cuentas, señoría. Ayer mismo, precisamente, se desbloqueó la comisión de gastos secretos, precisamente, para poder compartir de manera plural ante toda la Cámara esa información. Silencio, por favor. Y nos vamos a atener a la ley, señoría, porque todo lo que se ha hecho por parte del Centro Nacional de Inteligencia es atendiéndose escrupulosa y rigurosamente a la ley. Y, además, hemos manifestado nuestra absoluta disponibilidad para colaborar con la justicia, desclasificando los papeles, si así se requiere por parte de la justicia. Por eso, señoría, máxima transparencia, máxima voluntad de esclarecer.